que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entrate del chisme e informativo el dia de hoy hace apenas unas horas amigos esta noche que paso paso algo un incidente o un accidente como quieran llamarlo el chiquete como muchos sabemos el dia de ayer estuvo compartiendo diferentes historias en su cuenta de instagram que igual si no han visto se las voy a mostrar aqui ahorita donde el andaba bebiendo donde andaba tomado y tambien su amigo rafita compartio una imagen donde ellos ya hace como 8 o 9 horas compartio esta imagen donde ya el chiquete se miraba totalmente mal osea muy muy borracho y por andar subio del alcohol en ese aspecto pues al parecer tuvieron un accidente asi es amigos la misma camioneta en la que andaba el chiquete pues tuvo un accidente hace como 2 o 3 horas el video lo compartieron en forma que el chiquete pues paso esta situacion muchos dicen chiquete toys muchos comentan que no es toys aunque siempre siempre va a ser de los toys porque el fue el que inicio ahi con ellos obviamente salga o no siempre va a ser el chiquete toys a continuacion les voy a mostrar las historias y despues les voy a mostrar completamente lo que estan compartiendo en las redes sociales mi gente aqui viene llegando al negocio del pilotito es un ciber futbolito de todo todo para que se jale algo bien con el robo de aquí algo bien gente para que se jale aqui el negocio de casi nadie el pilotito game club aqui por donde si la gente donde esta esta por la avenida alvaro oregomple para que se jale de la escuela de misina para aca ahi se la deje el nita jalense no tiene pierde para que se jale para que se vengan a echar un snack a jugar las retas del fifa de lo que quieran pero jalense estamos de hockey vendemos tostilocos y nomas tostilocos, cevichurros, gatorade, chimichanga, yasti, agua pues yo creo que creemos porque hay nutella y mermelada no, minipankies ah, minipankies gente para que se jalen aqui con el pilotito salón launch de espera el billar Lamborghini gamer futbolito el hockey el Xbox One con control de carro esa marca se esta actualizando todo bien gente aqui para que se jalen maquinitas de aquí en Tequino Fighter algo bien, algo bien cálense gente, cálense, cálense ya estos mini vean nomas la hermosura que acaba de llegar aqui el mini rabanito a ver, voltea para la camara para que te conozca la gente ese le va al rabanito el mini rabanito y tambien canta el viejo saludo a la gente, saludo a la gente le da vergüenza a la camara llegó el consumo, llegó el consumo la verga para toda mi gente para que se jale al GameStop aquí con el pilotito, algo bien mira, aquí esta el viejo la camara es una granuta el saludo a la camara agar la camara pagando la camara agar lag los Y bueno amigos hasta el momento no se sabe que fue lo que le pasó al chiquete pero si podemos ver que es la misma camioneta como muchos sabemos anteriormente les mostré que el chiquete andaba en una camioneta igualita que es esa misma obviamente también pues la camioneta esa la andaba presumiendo que estaba blindada pero terminó muy mal en ese caso literalmente chocada. Hay muchísimas personas que estaban hablando al respecto sin embargo esto apenas acaba de suceder hace apenas unas horas la última publicación que hizo su amigo fue de hace 8 horas o sea después de ese momento a unas 2-3 horas después pasó este incidente pues no sabemos hasta el momento dice que solamente fueron pues no gravedad pero no sabemos coméntanos que es lo que piensas al respecto. También de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós.